A mí me parece bien. Si la Yuli gana más como modelo, ¿qué cambie de rubro ya? ¿Así nomás? ¿Y su sueño de ser enfermera? Uno puede cambiar de sueño, sí o no. Claro, y el billete ayuda. La están llamando para unos cuantos trabajitos, pero tampoco es una toc molde. Pero puede llegar a serlo. No sé, Gil, Piorito, porque ese trabajo de toc molde no es tan seguro como el de enfermera. Eso sí, la gente siempre se enferma, así que la gente siempre necesita enfermeras. En cambio de lo otro, puedes pasar de moda, si no, lo sabré yo. Claro. Yo pienso que no debió dejar su chamba, justo cuando me chanqué la cabeza encima. Coincido, no debió haber dejado al policlínico. Pero ahora es una toc molde. En todo caso, hay que apoyarla, cualquiera sea su decisión. Sí, sí, sí. Hay que apoyarla, hay que apoyarla. Agua fresca de Jamaica. Buenos días, familia. Hola, buenos días. Qué bonita te ves, Yulisita. Seguro vas a tu sesión de fotitos, ¿no? No reconoce mi uniforme de enfermera, don Gil. Voy al policlínico a ver si recupero mi chambita. ¡Ay, muy bien! Felicitaciones. Sí, mejor termina tu carrera. Sí, por eso de tu molde. Muchísimas gracias, familia. Más bien, discúlpenme si estos días me he estado comportando como tonta. ¡Ay, ni cuenta nos dijo, no es cierto! Más bien, disculpa por eso. ¡Buenos días! Bueno, ma. Hola, mi amor, siéntate. Híjita, te preparo tu desayuno. Ya está grande, deja que se prepare sola. Gracias, Solinda. ¡Felicitaciones, Yuli! ¿Por qué aún no recupero mi chambita? ¿Qué? ¿No he visto nada en las redes? ¡Eres tendencia! A ver, a ver, a ver, a ver. Conozca a Yuli Flores, la nueva musa étnica de Mario Teresino. Un momento, un momento. ¿Aló? Sí, soy yo. Ajá, entiendo. Sí, claro, ¿cómo no? Gracias. Soy la nueva imagen del hotel Fake Policia Resort & Bitch. Conozca a Yuli Flores, la nueva musa étnica de Mario Teresino. No puede ser. Al parecer funcionó el fotógrafo en fashion. Ay, qué bien, ¿por qué Yuli? Ay, aunque se le subirá la cabeza. Corrección. A todos los González se le va a subir a la cabeza. Es una familia de locos. Eso, espalda recta. Muy bien, espalda recta. Mirando de frente. Eso, eres el rey del mundo. Eso, vamos, vamos. Muy bien. Giro, perfecto. Mirando de frente, moviendo los hombros. Mirada de frente, sin perder el glamour. De amor, muy bien. Ahora usted, por favor. De frente. Ahí va, muy bien. Mirando de frente. Muy bien. Derecho, derecho. Por favor, eso. Ay, y mi familia no se queda atrás. ¿Qué así? No. Ahora me toca a mí. Vean, por favor, y vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿sí funcionó lo del fotógrafo carísimo? Sí, escogieron a Yuli porque se hizo tendencia de la noche a la mañana. Qué loco. No me imagino a Yuli de top model. Como imagen de su hotel es perfecta. Ahora los González van a estar insoportables. ¿Por qué lo dices? Claro, pues, porque teniendo una celebridad en la casa van a querer hacer eventos, normas de autógrafo, le van a poner chofer, guardaespaldas, seguridad. Ay, ya, mamá, tampoco exageres. ¿Qué? ¿Quieres apostar? Bueno, yo ya estoy lista. ¿A dónde vas? A la sesión de Yuli. Yo soy la que le hace el maquillaje. Uy, no. Los perdimos. Ay, ojalá le queden huevos a don Gilberto. Uy, tengo que tener más cuidado con las cosas que digo. Sobre todo con esta familia. ¡El Claudios! Hola, Félix. ¿Qué tal? Por si acaso en esta casa no ha pasado nada. Ahora tú cuéntame. ¿Ha pasado algo raro con los González? Bueno, ¿cómo sería raro, Di? Porque para los González lo raro ya sería rarísimo. Entonces, este... ¿No? ¿Qué ha pasado algo? No, bueno, solamente... Simplemente el terrible caso de Yuli, que ahora es modelo, ¿no? Ya ha dejado muy triste a joven Cristóbal. Bueno, sí, como te conté con todas y mis deducciones. Pobre el joven. Le han choteado profesionalmente ahora que la Yuli se es modelo. Bueno, bueno, bueno. Modelo, modelo no es, ¿no? Que le estén saliendo unos trabajitos de modelo es otra cosa, ¿no? Además, no creo que, no sé, se le suban los humos, ¿no? Se ve divertido. ¿A qué están jugando? Depejado. ¡Buen proceder! ¡Buen proceder! ¡Buen proceder! ¡Ay, espering! ¡No me dejen fuera! ¡Ah, no creo que se le haya subido la cabeza! ¿Qué tal? ¿A dónde cree que va? Pero, papá Pepe, Tito, soy yo, Happy. Disculpa, Happy, pero tenemos que ser muy estrictos con el tema de la seguridad. Ya sabes, las cosas han cambiado en casa. Pero soy el que le trae su proteína de media mañana. Va a ingresar un sujeto con un snack. Puede pasar. Oye, voy a empezar la sesión, brother. Es una falta de respeto, literal. Me da cringe. ¿Aló? ¿Aló? ¡Ay, no hay señal! ¿Dónde estamos? ¡Aló! No me apuren porque tiene que quedar perfecta. No, no, no queremos ningún beneficio de ninguna tarjeta. Este número telefónico solamente es para contratos con la modelo. ¿Cómo que qué modelo? Por favor. ¿Y? ¿Cómo estoy? Pareces una princesa polinesia. ¡Amo! ¡Alu! ¡Empezamos! ¡Dale play! Más pa' allá, princesa. Más pa' allá. Más pa' allá, princesa. Más pa' allá. Más pa' allá, princesa. 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 Más pa' allá. Más pa' allá, princesa. Más pa' allá. Gracias por ver el video.